Manos Cauriño Preciosa manos de Jesús Manos que sufrieron el clavo y la cruz Manos que a los ciegos dieron la visión Con el gran consuelo de su gran perdón Manos que a los ciegos dieron la visión Con el gran consuelo de su gran perdón Manos que a los ciegos dieron la visión Blanca está tu pena, lirio del amor Vuelo de esa mano de mi Redentor Que multiplicaron los peces en paz Manos milagrosas que la vida Que multiplicaron los peces en paz Manos milagrosas que la vida Manos milagrosas que la vida Yo vi que la gente de ti se burlaba Y callado, en silencio, tú los perdonabas Oh Jesús, tus manos, yo las vi en visión Y de ti mi llanto con el corazón Vi tus tres heridas y tu sangre vi Que tú derramaste por salvarme a mí Que soy menos bella, yo con fiel estoy Ella me ha guiado pues al cielo 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 Gracias.